Saludos a todos los amantes de Pico y la Espuela Este que le habla es su amigo Jesús Soto Y estás en Desde la Valla Otro episodio más de Desde la Valla Hoy quiero excusar a mis compañeros Luisito y Wigín El Macaracachimba Nos van a estar compartiendo con nosotros En este episodio Ya que pasando por situaciones En el área de la Florida Esta situación de los huracanes Pues está Enfrentando Y suficientes de situaciones personales Pues no va a poder estar acá con nosotros Les deseamos lo mejor A ambos Y esperemos que para el próximo episodio Pues estén por acá También queremos enviarle un saludo afectuoso A nuestros amigos dominicanos, cubanos Y latinoamericanos Que Estos días pues De Puerto Rico Hasta la Florida Pues Estos días Estos días Estos días Estos días De pronto ¿Verdad? Podamos Todos a la normalidad Ya vais a estar Todo Compartiendo Así que Vamos arriba Señores Dentro de las noticias Que tenemos Para compartir con ustedes Hoy que tenemos muchas Hoy vamos a estar hablando La sustitución ¿Verdad? De los cambios de fecha En varias actividades gallísticas Que estaban postadas Para la semana pasada Hubo cambio de fecha Las vamos a traer Hoy aquí Las vamos a discutir También vamos a estar hablando Sobre el torneo ¿Verdad? El Guayabal Vamos a darle datos Y el torneo San Andrés Vamos a estar Explicando El torneo San Andrés Que Hay galleras nuevas También vamos a estar Hablando de eso Así que vamos arriba Esto es desde la valla Tenemos que empezar ¿Verdad? Con noticias de Perdimos grandes seres Queridos de la gallística En estos días Uno de ellos fue Gran amigo Carl Sardinha Está nos sorprendido Digamos que Una Ah que sí Pero siempre Oscar fue un gran Guerrero Digno de Cayo Fino Siempre estuvo ahí Oscar Cada de esos Deportistas Que no le tenía miedo A estar en la valla Aunque su Estuviese Quizás ¿Verdad? La valla No estuviese pareja Para él Él como quiera Iba a su gallo Y hacía esos juegos Bien interesantes Era Tipo bien Bien alegre Nunca te presentaba Como que Una situación Ni nada Siempre era bien alegre Siempre bien positivo Y Siempre era bien grato Compartir Con él Vamos a extrañar mucho Y Canse en paz De la Niña Emilia Su hermano Carlos Para él Y toda la familia Bien Nos enteramos De la pérdida Del gran Juizo El Múcaro Díaz Recientemente Se le estuvo Haciendo un Juego ¿Verdad? Para sacar fondos Para recuperación Pero lamentablemente Juizo Pues Partió Juizo es uno de esos personajes Que uno puede decir Los íbaros Castao de Rejón Imagina Estamos de su De su deceso Juizo fue De estos ¿Verdad? Personas que pasan Por el Por el deporte Del gallo Que hizo de todo En el gallo Gallero Castador Administrador De gallera Juez de valla Y fue un defensor Pero incansable Del deporte Del pico Y la escuela Así que Los hijos Junior Y toda la familia Un abrazo Solitario también Y que descansen En paz Juizo El múcaro Día El mucarito Cariño Bueno amigos Y seguimos con las noticias Y dentro de las noticias Hubo cambio de fecha Y Este es uno de esos eventos Que tuvo ¿Verdad? Sufrió con el paso De la tormenta Fiona El evento fue pospuesto Para el 9 de octubre Y es el evento De En el club Gaístico de San Juan La Muda Preparado por el amigo David Adame Que es en profundo A la fundación Síndrome Down En Puerto Rico Fundación puertorriqueña Síndrome Down Ya saben que eso va a ser Este 9 de octubre Club Gaístico de San Juan La Muda Son Dólares en Alcantia Y todo lo recaudado Va a ser Para la fundación Síndrome Down Fundación puertorriqueña Síndrome Down Así que Ya saben Si estuvimos ¿Verdad? Pendientes de este evento Hasta el último minuto ¿Verdad? Se tuvo que Posponer Y cambiarse Por Por todo lo que Estuvo pasando Lamentablemente Los amigos Internacionales Que David Había Quitado Para que estuvieran Compartiendo acá En este evento Lamentablemente Pues Estuvieron acá En la tormenta Y no Entendemos que no van a estar En Puerto Rico Pero Pero Los que estamos Vamos a hacer De este evento Uno grande Así que Ya saben Todos están invitados Para este 9 de octubre Evento Profundo Estación puertorriqueña Síndrome Down En el Club Gaístico De San Juan La Muda Parado por el amigo David Adames Que ya saben Señores Este 9 de octubre Otro evento Que también Sufrió cambios Lo fue El evento Del Club Gaístico El torneo de pollos Del Club Gaístico El Guayabal En Juanadía Y este fue Propuesto Para el 8 de octubre La junta De directores Todo el grupo Decidieron Tomaron la decisión De Posponer el evento Darle oportunidad A todos los galleros En el área sur Que fue donde Más Azotó Este Huracán Fiona Más Estragos Ocasionó Puedan recuperarse Ya que muchos de ellos Perdieron La infraestructura Muchos animales También sufrieron A través del paso De este huracán Y pues decidieron Darle Ese espacio Y cambiarlo Para la fecha El 8 de octubre Así que Ya lo saben El 8 de octubre Continúa El tercer día Del torneo de pollos Del Club Gaístico El Guayabal En Juanadías Vamos a seguir por acá Que tenemos Más información Señores Y Esta sí que nos llena De mucha alegría Y es que Este fin de semana Pasado Inauguró Por todo lo alto La apertura Del Coliseo Gaístico Las Flores En Coamo Ya Hay un grupo Nuevo de administradores Este Coliseo Que por muchos años Estuvo abierto En Coamo Y ahora Tiene Una administración Muchos que están Bien comprometidos Con levantar Este Coliseo Y en este tiempo Y en este tiempo Que muchos pensamos Que está la cosa mala Y que se yo Pues Los muchachos allá Están Dándole Dándole duro A este A este Coliseo Las Flores En Coamo Por ahí también Entiendo que está Trabajando Gordi Gordi Rivera Mano de Paico Rivera Y están haciendo Una labor increíble Este día de inauguración Fue fuera de serie Todos los reporteros Que nos han Traído a la noticia Que nos comentan Que el juego Fue Excepcional Mucha verdad Buena cantidad De Exhibiciones Pero Un gran juego En la valla Y Un gran comportamiento Así que Los felicitamos A todos Felicitamos A Los administradores El equipo de trabajo Que hay ahí En Flores de Coamo Y a toda La afición En el área Sur de Puerto Rico ¿Verdad? Centro y sur De Puerto Rico Que Comparten En esos litorales Los felicitamos Y los exhortamos A que También estén Por ahí en el Coliseo Las Flores De Coamo Ya lo saben Creo que va a estar Los viernes A las 5 de la tarde Todos los viernes A las 5 de la tarde Coliseo Gallístico Las Flores De Coamo Bueno y algo Que está en boca De todos señores Es el torneo San Andrés Que Se anunció ¿Verdad? Que se iba a estar Trabajando con el torneo San Andrés Primer torneo Para apoyos recortados San Andrés Va a ser en el Coliseo Gallístico De Cataño Principalmente ¿Verdad? Este torneo Era de un día Y fue tanto La acogida Que Que Por el Por lo gallero Pues que Se decidió Abrir un segundo día Entonces va a ser El El sábado Va a ser sábado Y domingo Eh Sábado 26 Y domingo 27 De Tiembre Eh A tal nivel Señores Que ya esto Está lleno A capacidad Ambas fechas Sábado y domingo Un total De 42 Bancas Por día Para 84 Bancas en total Que van a estar Compitiendo En pollos Recortados Este 26 Y 27 De noviembre Allí en el Coliseo Gallístico De Cataño Hay sobre Hay 16800 Dólares En premios Que se van a estar Dividiendo Entre los Primeros Cuatro Eh Lugares Global De los dos días O sea Domingo 84 Bancas Que compiten 3 4 Los mejores 4 posiciones Son los que van a Eh Premios Va a estar Recibiendo Premios El primer premio Va a ser De 6.620 Segundo Lugar Va a estar Recibiendo 500 040 El tercer Lugar Perdón 5.040 Eh El segundo Lugar El tercer Lugar Va a recibir 3.350 Eh Y el cuarto Lugar 1.680 Dólares Para un total De 16.800 Dólares En premios Eh Que se va a hacer Por tarjeta En cada año Vamos a estar Implementando En esta ocasión El que hace Por tarjeta Se van a estar Recibiendo Pollos Hasta las 12 Del mediodía Eh La inscripción Era de 200 Dólares Por banca Y cada banca Va a presentar Dos pollos Por banca Las postas Son de 200 Dólares Y va a ser Después Al seis Medidas A la pata Ya lo sean Señores Las inscripciones Están cerradas Pero usted Puede ir Disfrutar De este Gran evento Que se va a estar Celebrando En el Coliseo Bájico De Cataño Sábado 26 Y domingo 27 De noviembre Desde la Una de la tarde Ya deben de estar Ya saliendo Así que Usted tiene que estar Pendiente Desde la Vaya Y Recientemente Aquí en Desde la Vaya Dimos a Conocer La lista De los Participantes De este Gran Evento Vamos Primero al Reglamento Que muchas Personas nos Están Preguntando Cómo es el Reglamento De este Juego Ya le Explicamos La inscripción Las bancas Van a Competir Los pollos Pero van A registrar Tres Por si acaso Uno de Estos dos Que son los Seleccionados Pues no Quiera O Se queda Fuera Pues tener Un tercero Que pueda Sustituir En caso De que Uno de Estos Pollos Pues no De Los pesos Van a Ser de Tres Cinco A Tres Trece Con la Onza De Tolerancia Y se Van a Aceptar Solamente Pollos Sin Pelear Marcados De Abril Y Mayo También Van a Haber Pollos Sin Marca Pero Tienen Que Machar Con Estos Pollos De Abril Y Mayo El Pollo Recortado Completo Lomo Morrado Todo Hecho Las Esporas Van a Hacer Seis Medidas A La Pata El Case Va a Hacer Por Tarjeta Y Los Pavas Van A Pelear Con Pavas No Vamos A Estar Discriminando Con Nada Va a Pelear Todo El Mundo Y En Todo Case Que Es Por Tarjeta ¿Verdad? Cualquier Discrepancia Pues Se Va A Llevar A La Consulta Vamos A Ver Por Acá Que Más Tenemos Participantes El Sábado Este Día Bueno Los Dos Días Son Muy Competitivos Presentándose Lo Van A Bancalos Brothers Alejandro Y César Alejandro Y César Son Los Campeones De La Primera Edición Desde La Valle El Evento Dicen Presente Esta Primera Edición Del San André Albelo Angelito Banca Trueno Banca La Loma Los Pinceles Banca Tri King Casper Danny Brian Freddy Javier Rivera Dixon Brito Banca La Cava Eduardo Dexter Los Atracadores Barroso Cordero Gallo Chele Banca JP Jeremy Wilber Atanasio Jonathan Jonathan Jesús Jonathan Y Jesús John Gui Villanueva Mi hermano Villanueva JR Banca Del Valle Edgar Banca La Alianza Banca Nautica Banca Dominic Gallos De Oro Junito Aponte Pili Levi Porrato Y Yave Panita Samuel Cebollero Y Tito El Domi En la Número 42 42 Banca Que van a estar Compitiendo El sábado 26 De Noviembre Ahora vamos Para El Domingo 27 O el Domingo 27 Tenemos Asisto Y Júpiter Pega 3 Y por Acá Quien Tenemos Andrew Fuster Tommy Y Papotico PNJ Méndez Número 9 Tenemos A Richard Número 10 Moisés Número 11 Bradley LV Número 12 René Número 13 Hacienda Tranquilidad Número 14 Charlie Número 15 Diamante Número 16 Banca Panapén Número 17 Banca Los Negrones 30 En la 18 19 Iván 20 Oliver Kitán 21 Omar 22 Manuel Colón 23 23 Banca Los Amigos Fundo Y Chapo Están En la 24 25 Kenny Pérez La 26 Está Andrew Fuster Nuevamente La 27 Está 27 Está El Viejo Ole La 28 Iván Buchan 29 Los Corruptos 30 Coto Y Ladranca JJ Y Edwin Serra En la Número 31 Número 32 M Ruiz Número 33 Joel Barreto En la 34 Ellis En la 35 Banca San Miguel Ricky Carlos San Miguel Van A Estar Participando Aquí También En la 36 Bermudes En la 37 Huertas En la 38 Kevin Y Bebo En la 39 Los Muchachos En la 40 Amador 41 Melomar Y la 42 La Montaña Son las Bancas Que van A Estar Participando El Domingo 27 De Noviembre En El Torneo San Andrés Ya lo Saben Señores San Andrés Va a Hacer Este Sábado Próximo Sábado 26 Y Domingo 27 De Noviembre Esto va A ser Hasta Las 12 De El Mediodía Va a Estar Bien Interesante En un Momento En que No se Iba A Poder Hacer No hay Gallos Recortados En este Tiempo Hay 84 Bancas Incritas Y hay 30 Que Se Quedaron En la Lista Espera Para Poder Participar Pero Estas Son Las Bancas Que Llegaron En el Tiempo Que Estaban Trabajando Y Pronosticando Para Poder Trabajar Con Esto Ya lo Saben Grandes Premios Esto Los Primeros Cuatro Participantes Los Primeros Cuatro Lugares También Van a Estar Siendo Nominados Al Juego De Estrella Así Que Esto Va a Tener Mucho En Juego No Solamente El Dinero Las Posiciones Están Nominados Para El Juego De Estrella 2023 Bien Importante Señores San Andrés El Patrono De Los Galleros Y Antes Según Cuenta Nuestra Historia Gallística No Se Iniciaba Por Gallística Y No Se Hacía En Las Fiestas De San Andrés Que Precisamente En La Semana De Noviembre Nuestra Nuestra Temporada Regular Inicia En Esta Fecha En Noviembre De Verdad De La Clima Y De Los Pollos Pues Era La Fecha Que Siempre Nuestra Pasada Pues Trabajaban Y Iniciaban Su Su Temporada Más adelante Desde la Valle Pues les vamos A traer Unos reportajes Especiales En cuanto A esto De la historia De San Andrés Para que ustedes Puedan Entender Un poco Más Sobre Se hace Este torneo En este momento Y por qué En honor De Que Ya Vamos con esos señores Bien importantes Ya lo saben 26 y 27 De Noviembre Primer Torneo Para Pollos Recortados San Andrés Extratando La Tradición Con Llamado A este Gran Evento Están Lleno Completo A capacidad Per Sobre Dólares En premios Para las primeras Cuatro posiciones Global Global Que ya saben Es espectacular Que usted puede De todo Espectáculo Que Bancas De primer Orden Bancas De la Nueva Se van A estar Enfrentando Este Gran Espectáculo Ya lo saben 6 y 27 De noviembre Coliseo Galístico De Cataño Jerry Díaz Que vuelve Otra vez En la administración De Cataño Christian Transformer Y desde La valla Nosotros vamos A estar Recogiendo Todo lo que Está sucediendo Los resultados Ustedes Los van A ver Si no puede Llegar allá Pues va A verlos Acá Los resultados Desde la valla Así que Ya lo saben Señores Esto va A estar Espectacular Ya Yo por lo menos Estoy bien Ansioso De que Esto ya Llegue La fecha Uno Fuera De serie Fuera De serie Primer Espectáculo Mayor En En La temporada 2023 Torneo San Andrés De pollos Recortados Así que Ya lo saben Márquelo en el calendario 26 y 27 De noviembre Usted tiene que Darse la vuelta Para el Coliseo Galístico De Cataño Bueno señores También quiero Recordarles Que Ya Estamos Trabajando Con Las clínicas Con el Macaracachimba Contenido De cada uno De nosotros Está en Su canal De youtube Las clínicas Con el Macaracachimba Son todos Los lunes A las 8 De la noche Tiene un episodio Nuevo De las clínicas Wiyin Este Con todo lo que Tiene que ver Con el reglamento Que suceden Dentro ¿Verdad? De De Todo Todo lo que Tenga que ver Con Cómo se Desenvuelve Todo el Lo que es Una exhibición Y cómo Prepararnos Y todo Para esto Clínicas Con el Macaracachimba Wiyin Los espera Todos los Lunes A las 8 De la noche En nuestro Canal De youtube Y los Miércoles Todos los Miércoles Crianza Con Luisito Berrío Esta semana Iniciamos Recientemente Con Con el Contenido De Luisito Y se Estuvo Hablando Sobre Los Preparativos Para Castar Los Pollos Para Las Crestas Y Haciendo La Selección Y El Acomodo Para Los Cruces Para La Temporada Regular Así que Cómo Vamos A Condicionar Animales Todo Eso Lo Explica Luisito En El Último Episodio De Casta Y Crianza Con Luisito Berrío Estos Contenidos Señores También Van A Tener Invitados Especiales No Se Lo Puede Perder Y El Que Vamos A Estar Dándole Seguimiento Mañana A Viernes Hoy Viernes A Ocho De La Noche Nuestro Canal De Youtube Se Estrena Después De Verdad Después De Que Usted Vea Este Episodio Arranque Que Ya Debe De Estar Por Ahí Por Estrenar Desde La Valla Entrevistas Desde La Valla En Esta Ocasión Vamos A Estar Hablando Con Dani Pagán Dani Pagán Un Gran Deportista Nueva Generación O Yo creo que De los últimos Socios Están activos En Club Gallístico De Puerto Rico De Los Últimos Socios En Entrar Los Más Jóvenes Dani Pagán Así Que Usted No Se Lo Puede Perder Grande Deportista Gran Ser Humano De Verdad Que Bien Bien A A Mi Me Encantó Un Montón Hablamos De Muchas Cosas Que Quizás De Nosotros De Tienen Acceso A Este Tipo De Eventos Así Desconocemos Uliseo Disla Verde Y Dani Hablar De Todo Señora Usted Tiene Que Estar Pendiente Hoy Viernes Luego De Este Episodio Para Playlist De Entrevistas Desde La Valla Y Ahí Va A Conseguir Episodio De Dani Pagán Quiero De La Valla Porque Uno de Los Tipos Más Humildes Que Yo he Conocido Ahora Mim Ese Redondel No es porque Verdad No hayan Personas Humildes Allí Pero Uno Yo creo Que Sobresale En Ese En Ese Aspecto Dani Pagán Así que No se Lo pierda Hoy Viernes En No se Lo pierda No se Lo pierda De verdad Que va a estar Espectacular Entrevistas De La Valla Señores Dani Pagán Que ya lo sabe Disfrútelo Dele para allá Y Otro nivel Casi Entrevistas Desde La Valla Bueno señores Nosotros Los vamos Dejando Pero ya saben Próximos Eventos Se van a estar Celebrando Hace La fecha El de David Dame Va a estar Este próximo Nueve Octubre El Torneo De Pollos En Pollos Cresti Valva En el Club Gallístico Del Guayabal En Guanadía Continúa El 8 De Octubre Así Pues Va A la Gallista Poco A poco Otra Tiene Tiempo Señores Que Ya lo saben Las flores Vuelve A abrir En Coamo Los viernes A las 5 De la Tarde Torneo San Andrés Señores Torneo San Andrés Este En Tiembre Final De Noviembre 6 Y 27 De Noviembre Policero Gallístico De Catano Todo Lleno De Capacidad De Banca Por Día Completo De Dólares 4 Posiciones 26 Y Sábado Perdón Sábado 26 Y Domingo 27 De Noviembre En El Coliseo Gallístico De Catano Si la entrevista Dani Pagán Búsquela Hasta Arriba Que esa Entrevista Está Espectacular Va a Disfrutar Mucho Así que Ya lo Saben Yo me Despido Un saludo A mis Compañeros A toda Nuestra Compañera En especial En Caribe De Los Unidos Allá En Vida Mucho Apoyo Luego De Todos Estos Azotes Verdad De Huracán Pasando Perspectivos Litorales Y Deseándole Verdad Mucha Recuperación En Donde Hubo De Bastación Ok Despedimos Tuyo Avaya